Que venga otro amigo, que venga otro invitado en la noche de Forja, fuerte el aplauso, está el amigo Daniel Guardia y la gente de Vanguardia. Un aplauso para mi amigo el Dani Guardia, loco, que ha venido a visitarme. Buenas noches. Gracias por estar, hermano. Gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gran aplauso, loco, para mi amigo el Dani Guardia y los amigos Vanguardia. Gracias por acompañarme, hermano. Gracias, Damián, hermano. ¿Ves quién está allá? Impresionante. Gracias, loco. Vamos, Master. Ahí va, vamos, Master. Ahí va. Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas. Dice... Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti, me arrebataste hasta el suelo, te iraste y me rompí. Una bomba de tiempo, todo le dejaste aquí, pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, me siento pura acercarte, no te perdono ni quiero, nada más de ti y aunque tu recuerdo arde. No voy a caer, no voy a caer, otra vez llegaste tarde. ¡Eh! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! A veces ganas perdiendo, a veces ganas perdiendo, y no hay manera de fallar, dirás como te di. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, me siento pura acercarte, no te perdono ni quiero, nada más de ti y aunque tu recuerdo arde. ¡Eh! 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 ¡Eh Dice, al final la vida pone cada quien en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego No decides a dejarme, no es tocarse en mi número Y si te voy a acercarte, te perdono ni quiero Nada más de ti, yo que tu recuerdo Ande, no voy a caer otra vez si te quedas detrás Tarde, tarde, tarde ¡Feliz año para todos! Fuerte ese aplauso para el amigo Dani Guardia, loco Aguante, Vanguardia, gracias por estar un año más conmigo Gracias hermano de corazón, la unión hacia la fuerza Impresionante, otro de los invitados en la noche de Forja El Dani Guardia, el agente de Vanguardia por supuesto Para acá Buda Medanera, la gente de Catamarca Mañana todos a la gloria de Colonia Canoza